que bueno tio mira este mira este madre mia el grandanés el grandanés normal el grandanés y el grandanés grande estos son vamos el amarillo el amarillo es el color de la suerte para ti el mio es el verde hay que tener un sofá mal moto el el como yo que eres que esta separado de la de la del sofá si si es negro todavía es mas grande que haces tu sacándome una foto que haces sacándome una foto muy bien muy bien no negro no agarrete agarrete no no agarrete a una piedra se te ocurrio la grandiosa idea de coger tu aquí esta mi y perate se escribe asi tekel perate que quiera buscarlo que ya no es cosa mía te 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 Cago en la madre de las piedras Mira, un tipo de esto, mira Un tipo de esto, lo vamos a juntar en un tipo de esto Pero todo marrón chocolate Buah, a ver lo que sale de ahí, loco Pues... Y es súper pequeño, amigo ¿Cómo es esto de pico? Mira, en plan esto Vale ¡Vamos! ¡Esto es GTA! Mira a este gobernador ¡Me cago en la piedra! ¡Me cago en la piedra! ¡Pero no me rendiré! ¡Soy negro de corazón! ¡No! ¡Pero agárrate una piedra! Espérate ¡Voy a poner más tropas a... ¿Le puedo dar ya? ¿Le puedo dar ya? ¿Le puedo dar ya? ¿O no? Por favor, Dios ¿Cuánto lees y lo oscuro tienes? ¡Mil y pico! ¿Por qué? Me lo he gastado en el Rey Bárbaro Bájale a gozar ese lecho que la anda A ver ¡Vamos! ¿Le puedo dar ya? ¡No puede ser! ¿Qué coge si quiere? ¿Recoge? ¿Qué si? ¿Si quiere? ¿Si? ¿Qué? Sí, recoge Tranquilo Ah, ¿Me he dado día? Soy hacker No, eres Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esta música? I wanna love you Recordaba eso de Bob Marley, en serio ¡Vamooos! ¿Y cuánto te...? Te digo de pie y me la pego ¿Cuántas veces más me habrá pasado eso ya? Voy a ver registro de... De pensar Para, para ¿Cómo es que ocurre atacar con un topo? Estúpido negro Estúpido negro Por favor Bájale a vos Negro, por favor Por favor, negro ¡Negro! ¿Ya te va a dormir? Lo haré Que me cuesta la vida Bueno, no, no porque... Mira, mira lo que te ha roto Mira lo que te ha roto Lo conseguiré Claro, el ayuntamiento Que... No, el ayuntamiento no te lo ha roto Me la pego No te ha caído Madre mía Es evidente Es evidente Youtuberos y youtuberas Que tengo que cambiar Dos millones de... El peca, sí Es evidente que tengo que cambiar De estrategia ¿Cómo? ¿Es que tengo que mejorar De 20 a 20 a 20? Entonces Bueno, 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 bueno Ok Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Por favor, Dios ¡No puede ser! Pero es que es imposible Si esto es lo mismo que con Con la roca, anda ¿Sabes qué? Esta va dedicada a la montaña ¿Qué ha dicho el negro? ¿Qué ha dicho el negro? ¡Oh, Dios! ¡Fucking montaña! ¡Lo conseguiré! ¡Jesus, dame el poder! ¡Jesus! ¡Dame la fuerza, Jesus! ¡Jesus! ¡Qué! ¡Qué cago en todo! ¡Lo que se! ¡No! Alejandro, le doy No Sí, estrela, estrela Pero le doy Aquí no Ahí está A lo mejor Voy a pedir, ¿vale? Pedir, no, no pida A mí no me hace falta Voy a pedir No me hace falta Le voy a hacer Le voy a acceder a veterano Al nuevo ¿A qué? Al nuevo Al capir Aunque soy un puto malato Vale, 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 vale Pero en serio Yo ayer ¿Pero en serio, tío? ¿Cuál empezaba a mejorar cosas? ¿Cómo? En la otra Que hay un día que me lo explique Que hay un día que me lo explique Por favor Vamos 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 Tú puedes hacerlo Tú eres un mañote Negro Si no lo haces ahora Te cambio ¿Cómo? Yo me lo he atacado Por mi otra pregunta A lo mejor Es el personaje Lo que falla A ver ¿Cuál elegimos? Mmm Ah, madre Mirá Nuestro son tiritos Madre mía Deporte Ah, no I'm flipping I'm flipping ¿Por qué? Va Un hombre no pude Un hombre no pude hacer Lo que una mujer va a hacer Esa vaya No, por Dios Eres la mejor mujer De la historia Vas a poder hacer Lo que un hombre No pudo hacer Vas a hacer historia Me pego un pedazo Golpetazo Venga Vamos allá Vas a poder hacer Lo que un hombre No pude hacer Este es el último Intento ya Porque Llegamos Un montonazo Ha empezado el descenso Ha empezado el descenso Moto 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 Moto, ¿dónde vas? Tienes suerte De que se atleta Por favor, Dios Porque es mentira ¿Qué dices tú? Vamos a hacer el descenso bien Como los hombres No como las niñitas Como los hombres He intentado hacerle Un huevo de veces Como los hombres Y todas las veces Se han acabado en fracaso A veces hay que ser precavido Y la moto sale volando ¿Qué? ¿Qué? La moto Ha salido volando De debajo de los pies Del atleta Alejandro Alejandro Eeeh ¿Qué? Controla el volumen No te lo digo Ábrete Está flipante Ya lo sé Ya lo sé Para allá Perdón Venga, este es el último intento ya Porque me estoy muriendo hasta yo Intentarlo Porque no me salga Ya está, ya está, ya está Me muero ¿Verdad? ¿Pensáis que se iba a acabar así? No Me rendiré Nunca No me Me rendiré Antes había un camino por ahí Luego lo cogeré Ya está, ya está, ya está Madre mía Con tranquilidad Si tuviera el Franklin Podría hacer la venida especial Pero Venga ¿Habéis visto eso? No, 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 por favor Madre mía Lo puedo perder ahora Lo puedo perder ahora Lo puedo perder ahora Lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho Si pierdo ahora soy tonto Lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho Lo tengo hecho La carretera no termina hasta que llegue a la carretera Lo tengo hecho Lo tengo hecho, madre mía Si vuelvo ahora soy tonto Si vuelvo ahora soy tonto Lo tengo hecho, madre mía Lo tengo hecho Lo tengo hecho Así No, no, no Vamos Vamos Soy Es esta Es esta Vamos Vámonos Por fin, macho Después de aquí Así media hora intentándolo Por el caminito Fuera ¿Tro veis que acabo de hacer un descenso? Vámonos Vámonos A la guapa todo Bendita las atletas Bendita las atletas Bendita las atletas Las amo a todas Las amo a todas Y hasta aquí el video de hoy Y si te ha gustado, dale a like y suscribiros Hasta el Los próximos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!